Más de 300 militares se encargarán de custodiar el oleoducto trasandino en el departamento de Nariño. Estrategias de seguridad nuevas que se tendrán para la salvaguarda de todos los bienes públicos, lo que son las torres y el oleoducto trasandino, que ha resultado afectado en estos últimos días de manera considerable. Los continuos atentados contra el oleoducto llevó a las autoridades a tomar acciones prioritarias. Tenemos 9.800 hombres en el departamento, pero hay unos hombres que se van a focalizar solamente en el tema de Huacho llegaron fuerzas especiales directamente de Bogotá para dar con el paradero de este delincuente que tanto daño le ha hecho al departamento de Nariño. Y en el tema de las torres se han repartido distintos grupos cuidando las torres más estratégicas que tenemos en el departamento de Nariño. La vigilancia se mantendrá por tiempo indefinido.